Los particulares likes de Ricardo Darín tras la denuncia de abuso Luego de que Romina se feria en contara una supuesta situación de acoso sexual por parte del protagonista de Nueve Reinas, el actor se expresó en las redes. Los detalles, en la nota. El martes en Incorrecta se presentó la modelo Romina Seferian, quien contó que habría sufrido abuso sexual por parte de Ricardo Darín. . 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 Se trata de Romina Seferian, quien apuntó contra el actor por haberle metido la mano por debajo de su calza. Los detalles, en la nota. . Mediante una historia de Instagram que visualiza las declaraciones de Calu Rivero, la joven modelo expresó. . Le decís a Ana Rosenzell que no defienda a Darte si vos me metiste la mano por abajo de mi calza cortada Ricardo Darín. SOS un cara dura. . No obstante, su acusación no quedó en las redes ya que se animó a más y se presentó en el programa de Morya Kassan. . . Solo lo denuncié mediáticamente pero porque era muy chica y el estigma social. . . La verdad que me dio miedo seguir porque la gente en ese momento me decía y como, estás denunciando a Ricardo Darín, ¿te das cuenta a quién estás denunciando? Manifestó la rubia en Incorrectas. . 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 Como, después nos quedamos todos en la puerta, Darín trataba de calmar las aguas y me ofrecía plata para que me vaya a mi casa porque no tenía la cartera ni nada y él le decía. Flor, devolvéle la cartera porque él sabía que ella me había tirado la cartera. Eso era lo peor. Era algo natural lo que ellos vivían. Y para mí y para mis amigas sea una locura. A su vez, dentro del panel de Moria hubo distintas opiniones y estuvieron quienes decidieron creer en su palabra como Sofía Zamolo mientras que otras se posicionaron desde el lado de la duda, como Nora Carpena. Me dolió que no pude agarrar otros trabajos del medio que me surgían porque él me bajaba de todos lados a los que quería ir. . Hablaba con los dueños de los canales y me bajaba, comentó Romina. Y agregó convencida. . Era muy chica y estaba señalada en todos lados. ¡Gracias!